En punto de las 8 pm, la noche del martes, grupos delincuenciales sembraron el terror en Celaya, Irapuato y Sinao, con la quema de al menos 17 tiendas, sobre todo tiendas Oxxo, farmacias, así como diversos vehículos. En distintos videos se aprecia la presencia de un grupo armado, miembros del cártel Jalisco en Michoacán, liderado por Ricardo Ruiz Velázquez, alias el doble R. En Irapuato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 11 ataques a establecimientos y diversos vehículos. Los agresores, en forma casi simultánea, presuntamente usaron bombas Molotov para quemar tiendas. Entre los negocios afectados está la tienda Oxxo de la colonia La Pradera, en la zona norte, y una farmacia Guadalajara, en Irapuato, así como de otro Oxxo en la avenida Irapuato, así como en las torres de Celaya y una más de la colonia Los Fresnos de Silao, y la tentativa de incendio a una farmacia ISEC de ese municipio. Miembros de la delincuencia organizada incendiaron varios vehículos sobre la carretera a Saltillo, en el municipio de Zapopan, tras un enfrentamiento con elementos del ejército. Sorpresivamente, a las 11 pm, dos horas posteriores, el horror y psicosis pegó en la capital, con el incendio de un vehículo particular al lado de un Oxxo en Paso del Norte. Los guanajuatenses nos enteramos de su ataque con el mismo modus operandi, evacuando Oxxos y prendiéndoles fuego. En el Oxxo de Paso del Norte eran tan fuertes las llamas que se reflejaba en el vidrio como si su interior estuviera siendo quemado. Efectivamente, los bomberos pudieron controlar las flamas y dar fe de los daños materiales y de cómo incluso el presidente municipal arribó al sitio. Y con esto ya era innegable que la autoridad reconociera los ataques y el vínculo que tienen. Posteriormente, en las redes sociales inundadas de información, se gestaban videos de una presunta balacera en pleno corazón de la ciudad, donde inmediatamente fue desmentido por el gobierno capitalino. En ese mismo momento, se hablaba de otro Oxxo, el más nuevo en la ciudad, ubicado en el Cerro del cuarto, el único que fue rafagueado con armas largas como un mensaje, pues de 53 tiendas Oxxo que se tienen en la capital, era el único con este tipo de ataque y no incendiándolo. Oxxo que se han encontrado en el 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 que se